¡Hola y bienvenidos a un nuevo Galaxia de Plástico! ¡Esto es Galaxia de Plástico! Este episodio, yo siempre digo que son episodios especiales, pero es que mis invitados de Panasonic son full especiales, y a este le tengo muchísimo cariño. Trabajamos juntos, no necesariamente en algo geeky o en algo relacionado con Star Wars, sin embargo, siempre detrás de cámaras buscamos la forma de caer y probablemente hablaremos de eso. Este es un invitado con el cual, a pesar de que estábamos haciendo algo totalmente distinto a lo que nuestras carreras realmente están, bueno, no tan distanciados, pero un poco variados, digamos, en temática, inclusive en cámara, siempre conseguiremos alguna forma de inventarnos algo geeky y justificar esto. Quiero darle la bienvenida a mi gran pan en el alma, Daniel Carles. ¿Cómo estás, Daniel? ¡Aplauso! ¡Amigo! ¿Cómo estás? ¿Qué más, brother? ¿Cómo te va? Mira, qué bueno que estás haciendo esto. Gracias, sí. Yo me he puesto la cámara, imagínate. No, no, no solamente frente a la cámara, sino que ahora estás tú hablando de lo que más te gusta en el mundo. ¿La gente sabe que tú te compraste tu casa en la que tú vives? No, no se habla de eso. No se habla de eso, no se habla de eso. Yo trato, yo trato, mira, por muchísimos, por muchísimos motivos, yo trato de no, de no hablar de costos de figuras. El primero y el básico es por seguridad. Todavía tenemos familias en otros países, en nuestros países de orígenes, entonces se puede transversar las cosas y alguien pensar de que, de que saben, yo agarro un familiar y el tipo que vende sus cosas. Número dos, este, porque se envejecen los episodios. O sea, yo te puedo decir ahorita que esta figura vale 30, 40 dólares en eBay y de repente tú ves, la audiencia ve este episodio dentro de cinco años y la palabra vale 300. Y ahora 150. Entonces, entonces yo trato, trato de no caer en el tema ese, del tema de la plata, pero imagínate, se me ha olvidado que tú sabías ese cuento. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de ti. Tú eres un mega experto en marketing de toda la vida. Tienes toda tu vida trabajando en marketing, literalmente, ¿no? Y en medios, sí. Sí, pero en marketing ha sido esto como tu alma mater, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo porque cuando hacía medios en Venezuela, que fue donde empecé, estaba dedicado era al marketing en los medios. Entonces, recuerdo que el primer cargo, si se quiere, detrás de cámaras o detrás de los micrófonos que tuve fue el gerente de marca de 92.9. Entonces, siempre estuve asociado al marketing y a la marca y al branding. Si bien a veces desde los medios, ahora lo hago como asesor, como alguien que te puede decir un par de cositas. Y como me gusta decirlo por estos días, porque marketing es mucho sentido común, entonces quien le puede enseñar a la gente un poco de sentido común, porque eso se trata al final. Pero tú también hiciste radio, ¿no? Sí, muchos años, muchos años. De hecho, en Venezuela fue lo primero que hice. Yo gané un concurso de radio tipo American Idol, pero solamente de radio. Se llamaba La Garganta Radioactiva en 92.9. Y La Garganta Radioactiva. Así se llamaba eso. Ya, ok. ¿A qué hora salía eso? Vale reírse. Sí, ¿a qué hora salía? Es que sí, que parece un título de película de adulto. Sí, ¿a qué hora salía La Garganta Radioactiva? Hashtag La Garganta Radioactiva. Tipénlo abajo. Sí. No, eso fue un concurso que se hizo por allá por mil novecientos... Hace un montón de años. No, no, you name it. Que se hizo en 92.9 para amateurs de radio, para quienes sentían que tenían algún tipo de talento, pudiesen participar. Y entonces, en una suerte de programa de talento, entonces la gente llamaba y daba sus opiniones sobre la persona que estaba al aire, que en este caso era el concursante. Entonces, un concurso muy simpático. Y pues gané, en ese momento gané. Pensaron que yo tenía talento, imagínate tú. Esa gente loca. Esa gente loca. La gente loca de la radio. De hecho, así nos tildaban, la gente loca de la radio. Sí. Y pensaron que yo tenía talento. Y entonces me pusieron al aire, y el resto es historia. Porque entonces empezó... Tenía entonces un programa los fines de semana, luego durante la semana, luego me hicieron un programa con un nombre y apellido que se llamaba El Resorte, luego salí en televisión, y fue a RCTV, y después Televen, y después Entertainment Television, y después... Claro, y ya nos empezamos a conocer. Yo recuerdo lo de E-Entertainment. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos juntos, fue en un invento que hubo acá, en los Estados Unidos, que fue traerse el concepto de Noche de Perros, que fue muy popular en Venezuela, y hacerlo acá, pero más al estilo hispano en los Estados Unidos. La pasamos súper. Fue muy cool esa experiencia. Este... Sí, porque además, bueno, pues por supuesto la oportunidad de trabajar con gente talentosísima, como el señor aquí presente, que ahora está haciendo esta galaxia plástica. Galaxia de plásticos. Pues la oportunidad de trabajar con gente talentosísima, como Gabriel, Gabriel Varela. Saludote a Gabo. Saludo al Gabo. Como Carlitos también. Carlitos Calderón. Carlitos Calderón, Germán Pérez Naim, y este montón de gente. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. O sea, Besote a Juan Carlos, Germán. Pero en Noche de Perros... La oportunidad de trabajar, de hacer cosas locas, como unas cuantas que hicimos, este, con el productor aquí presente, que me imagino que de eso hablaremos más adelante. Bueno, pero podemos ir... A él nos metía este señor que está haciendo la entrevista hoy, nos metía él dentro de la película. Entonces, a través de Green Screen, porque este señor ya estaba avanzado, nos metía dentro, nos metiste dentro de la película Misión Imposible. Después nos metiste también dentro del juego Assassin's Creed. Assassin's Creed. Pero tú eres el que te prestabas a eso, y afortunadamente... Lo que pasa es que, para ahondar un poco... Daniel se presta para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Tú eres el Danny Doberman del show. Sin embargo, lo que yo estaba tratando, en esa época yo manejaba la comercialización del show, y afortunadamente vendimos todos los segmentos. Sin embargo, la forma en la que aquí promocionan las películas, a mí me aburría. Porque era, vámonos al cine. Entonces era ponerse con cotufas, y lanzaban el trailer. Decían, vamos, hagamos otra cosa. Yo mismo me metí en problemas, porque después terminaba yo con estos paquetes. Y fue con Misión Imposible, creo, que nos dieron la oportunidad de usar footage de la película, antes de que saliera la película, y logramos hacer una superimposición en Cromer Key, y estaban ahí al lado de Brad Pitt, este, escalando el edificio del Dubai. Tom Cruise. Tom Cruise. perdón, Tom Cruise, escalando el edificio del Dubai. Pero el de Assassin's Creed, a mí me gustó más, porque te metimos dentro del juego. que es donde yo decía que Dani decía, yo llegaba con estas ideas locas, y bueno, el estudio le encantó y todo eso. Sin embargo, fue noche de perros, yo me inventé una gira promocional, y nos fuimos a través de todo el país, y es ahí, donde yo me entero, este, de que a ti te gustaba Star Wars, porque, cuando nos estábamos chambeando, lo que hacíamos era hablar de la guerra de las galaxias. Cuéntame, ¿cuándo empieza ese amor tuyo por la saga, y por qué? Bueno, mira, yo no te puedo decir, yo no puedo decirte que yo la vi en el cine, porque yo no recuerdo haberla visto. Se te cae la cédula, si dices eso. La primera vez. Se te cae la cédula de cajón, si dices eso, que la viste en el cine. Pero sí la vi en televisión, en el primer round. Ok. Por allá, por a principios de los 80. Y a mí me gustó desde el día uno, pero claro, a esa incierta edad. ¿Plaiste en televisión o en VHS? Porque yo recuerdo que Venezuela llegó primero en renta, y eventualmente le pasaron en televisión. No, en VHS, no, en Betamax. En Betamax, sí. VHS, no, Betamax. Yo tenía el retorno del Jedi, que me lo regaló a mi tía Ariani, en Betamax. En Betamax. La película se dañó. En la parata, se dañó de tanto que lo puse. Así es. en Betamax la tenía yo. Yo iba a Videocolor Yamín, imagínate, alquilar la película, y te vendían los muñequitos de una sola vez. Ok. Entonces, sí, yo la vi en ese momento mil veces, pero claro, a los siete, seis años, tú no, yo lo que veía eran las naves espaciales, y las peleas de sables láser, y ya está. Fue en la segunda ronda cuando entendí. En el Imperio Contraataca. Sí. Y que entendí que la película tenía una historia un poco más profunda que la guerra entre los buenos y los malos, las naves y los sables láser, y los soldaditos blancos, y los buenos. Los rebeldes. Los rebeldes. Pero eran los buenos y los malos en ese momento. Claro. Pero no entendía que había un trasfondo, una historia de amor, una historia de redención, una historia en la que se hace una crítica muy profunda a la democracia como sistema de gobierno, y que al final, el que es el enemigo número uno de la galaxia, que no es otro sino Darth Vader, lo está haciendo por amor, y porque él considera que él puede manejar la galaxia mejor que la partida de senadores inútiles que estaban en el Senado. Entonces, yo diría que mi amor por Star Wars tiene dos etapas. Uno, la infantil, en la que son las navesitas, y los buenos y los malos, y el tipo del uniforme negro, y entonces las peleas. Y luego entonces está el entendimiento un poco más profundo de la filosofía de los jedis, de la caída de la democracia, de la historia de amor, de la redención, y es cuando entonces empieza ese segundo amor por la guerra de las galaxias. Entonces, yo diría que son dos etapas, dos amores que evolucionan. Pero hay como 30 años de distancia en este lapso que me estás diciendo, ¿no? Sí, hay como unos 15 años de diferencia. Con las ediciones especiales. Sí, claro. Ya empezaste más de claro de esa forma. Sí. O sea, no quiero asumir, pero entonces era Darth Vader tu personaje favorito, porque lo han mencionado como cuatro veces en la serie. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Qué raro, qué raro. ¿Y por qué Darth Vader es tu personaje favorito? Porque a pesar de que todo el mundo lo tiene como el enemigo de la galaxia y el malo de la película, la verdad no lo es. No lo es. Si uno lo va a ver, ¿por qué? ¿Por qué él? Bueno, yo te refiero, pero cuéntame, cuéntame cómo tú llegas a esa conclusión. Yo te refiero, porque Darth Vader se convierte en un genocida. No solamente en las películas, sino inclusive si te vas al universo expandido, Darth Vader acabó con civilizaciones completas, acabó con razas, era xenofóbico. Obviamente todo cambia con las precuelas, porque entonces no solamente entiendes un poco más el personaje, sino que te lo humanizan. Esa es la parte que a mí me parece interesante, cuando te humanizan al personaje y te muestran que él hace al principio lo que hace, porque tiene miedo a que su madre se muera y él quiere traer a su madre de regreso y entiende que la única manera de traer a su madre de la muerte es entendiendo el lado oscuro de la fuerza. Claro, él tenía el anzuelo ese de que si te profundizas en el lado oscuro, eventualmente, dentro de su inocencia, porque en ese momento era medianamente un tipo inocente, se cree la mentira, y entonces dice, bueno, la primera exploración que tengo que hacer del lado oscuro es para traer de la muerte a mi mamá. Y después la segunda vez, cuando ya entonces lo convencen de que es el lado oscuro el que él necesita para salvarse, es cuando él va a salvar a su esposa y a sus hijos, porque él ve en un sueño como la esposa se muere y entonces él preocupado por eso, él dice, bueno, ahora sí quiero entender el lado oscuro de la fuerza para prevenir que mi esposa muera. Lo que él no sabe, lo que él no sabe es que es él el que va a matar a su esposa. Lógico, pero también lo de Patme era como que una, una, un resultado del miedo que tenía de vivir lo que había vivido con Jimmy, con la mamá, que pasara lo mismo con Patme. Exacto. Me hiciste acordar, tú sabes que George Luke ha dicho abiertamente que el imperio representa el gobierno, el imperio representa inclusive el gobierno americano, el gobierno británico, él está muy inspirado en eso y en esta postura de nosotros establecemos el orden y nosotros ponemos pausa, no quiero caer en la parte política, obviamente. Pero me hiciste acordar que una vez para un especial de noticias yo entrevisté a una ex directora, no era director, una ex agente de la CIA. Yo tenía debajo de mi camisa, tenía una camisa así como esta de Star Wars y ella me dice, ah, Star Wars. Entonces, claro, como tú bien sabes, cuando te dicen Star Wars, no hay, se explota la estrella de la muerte y no hay quien me pare. Y me dijo algo que me pareció súper interesante y es que ella trabajó por muchísimos años con gente en el Medio Oriente y resulta que los miembros del Talibán o la mayoría de las células terroristas con las que ella tuvo que intervenir, ella los entrevistaba, los entrevistaba, por no decir otra palabra, en Guantánamo, en la isla de Cuba, los presos estos después de Daniel Levin, que todos eran fanáticos de Star Wars. Entonces, cuando ella me dice eso, yo le pregunto, ¿por qué? Y resulta que es que ellos se ven identificados con la rebelión. Se ven identificados, ellos veían a los Estados Unidos como el Imperio Galáctico, como, sabes, el ejército interminable que nada podía y un grupito de rebeldes peleando por una causa iban a hacerlos volar. Y para mí eso fue muy, muy impactante porque, obviamente, para mí Star Wars es como una religión a pesar de que no estoy grabando en el área donde tengo mis cosas de Star Wars, para mí Star Wars de toda la vida, como tú sabes, ha sido parte de mi ADN y saber que los del Talibán coincidían conmigo los gustos fue así como un poco que va a necesitar, ¿no? Pero me acabas de hacer acordar de esa anécdota y por eso la menciono. Pero es que tiene mucho de eso. Bueno, y tú acabas de mencionar que también tiene de religión, en efecto, también lo tiene porque cuando tú vas a ver en todo lo que está inspirado todo el movimiento de los Jedi, el mismo Yoda es como el Alay Lama o el Buda y el conocimiento que quieren impartir es bastante similar al del Budismo. Correcto. Entonces, sí, tiene mucho de religión también y es más... Una religión amplia, a mí me gustó mucho como le dieron ese aspecto porque la fuerza es como una especie de deidad de energía que está en todo. Pero no es un chivu sentado en un trono. Entonces, le dieron un toque brillante. Sí, sí, sí. Y de hecho, tiene mucha... Tiene George Lucas, tiene... Leyó mucho de filosofía y de religión antes de comenzar a escribir. Joseph Campbell. Joseph Campbell, muy bien. Lo señalas muy bien. Joseph Campbell es una de las grandes inspiraciones de George Lucas para idealizar todo el universo, la religión, la filosofía que está detrás de la guerra de las galaxias y nuevamente, como te decía, todo este entendimiento es posterior a ese amor inicial de las navecitas. Todo esto viene después y es lo que lo hace tan fascinante, tan maravilloso. Claro, que mejora, se pone mejor cuando lo agarras de dudas. Pero volvamos a la figura videocolor y a mí. ¿Tú te acuerdas de comprar, tú te acuerdas de ir y comprar figuras y abrirlas? Háblame de eso porque obviamente la galaxia de plástico se sienta en plástico. Entonces, cuéntame esa parte. Tú sabes que a mí, yo no sé cuánto me daban de mesada. Yo no me acuerdo de mi mesada. Yo no me acuerdo cuánto era. Pero yo recuerdo que yo ahorraba más de la mitad y la gastaba entonces en alquiler de películas, en los muñequitos y en cassettes de Atari. esa es otra también porque por ahí también entró Star Wars al Atari. Pero recuerdo abrir los muñecos era una cosa maravillosa porque entonces venían en ese plástico así como los que tienes allí. Eso es donde llegué a yo, pero sí, claro. Y lo primero que hacía era olerlos porque tenían un olor, ese olor a plástico. El olor a plástico es cocaína. Oh my God. Solamente comparables, solamente hay dos cosas en la vida que tienen ese olor. Cuidado que este show es family friendly. Cuidado. Los discos de pasta y los colores prismacolor cuando los abrías así. Me asustaste. Estuve todavía con el terror del Danny Doberman pensé que te ibas a referir a otro tipo de olores. Pero sí, los discos de pasta tienen un olor muy particular y por razones obvias. Y claro, el color del prismacolor a mí me recuerda el primer día de clases que era cuando estaba nuevo y que te abrías la caja y entraba ese olorcito. Pero las figuras de Star Wars definitivamente tenían un olor específico, un olor en particular. Sí. E inclusive conseguir figuras que... Yo he estado en búsqueda de figuras con personas que no tienen nada que ver con el medio y te miran como un loco, porque entonces tú encuentras algo y agarras una caja y lo primero que haces es... Es olerlo. Entonces te ven así como... El TIE Fighter ¡Somos muchos! El piloto de TIE de TIE Fighter de los malos tiene un olor específico que a mí particularmente me fascina. Tengo un montón nada más por eso porque todavía conservan el olor. Yoda tenía un olor específico. Yoda tenía un olor específico también. Sí. Era el plástico. Boba Fett también tenía un olor específico. Pero ajá, de los muñequitos ¿cuál era tu favorito? ¿Los tenías todos? ¿No los tenías todos? Sí. Tenía muchos. Tenía muchísimos. Muchísimos. El que más me gustaba era el Luke Skywalker de la nieve. Ok. El que tenía... El de la bufanda. Ajá. El Luke Skywalker... A mí me gusta el Luke Skywalker de la nieve, mami. Ya. Y entonces ese era el que más me gustaba y ese era mi héroe el que le ganaba porque además no solamente los tenía todos tenía tenía el Millennial Falcon de este tamaño. Claro. Lo veías de ese tamaño. Realmente es como así. Bueno. Lo que pasa es que lo recuerdas de este tamaño porque era... Eso es como cuando uno se va de pesca. A mí me encanta eso. A mí me encanta eso porque lo recuerdas de este tamaño pero cuando lo ves si lo ves ahorita tú dices ¿se encogió o este? No, yo tenía otro. Me ha pasado con personas que me dicen no, ese no era el que tenía yo. El que tenía yo era inmenso el tamaño de la mesa. No, es el mismo. Lo que pasa es que tú creciste. Sí, sí. No, ya. Eso es como cuando uno se va de pesca. Sacaste un salmo... Sí, de este tamaño. De este tamaño. Pero tenías el halcón. O sea, estabas grandes ligas. Eras consentido porque el halcón costaba un platel. Sí, sí, sí. Era ese que se abría entonces adentro estaba ¿sabes? La mesita del ajedrez. Estaba todo. Tenía y nuevamente apoyando lo que acabas de decir sobre el consentimiento. Sí, yo tenía la estrella de la muerte. El que eran tres pisos. Entonces tenía el elevador central. Tenía la trampa donde caen el garbage disposal. El compactor. Donde cae la basura. Exacto. Ajá. Con todo. Y entonces yo iba jugando porque en ese año a mi hermana le regalaron la casa de la Barbie y a mí me trajeron esto que era como una casa. ¿Tu hermana es mayor o menor que tú? Menor. O sea, que era como para compensar para que Dani no se arreche y vamos y le llevamos la casa de Star Wars. La casa de la Barbie y la casa de Star Wars. Mira qué suerte. La casa de Star Wars. Porque literalmente después del halcón estoy tratando de cuadrar las fechas más o menos de cuándo sucedió esto. Literalmente después del halcón ese era el set más costoso. En Venezuela pasó un efecto muy cómico que no lo sabe mucha gente y es que los jugueteros cuando salió a New Hope subestimaron la línea. Las figuras eran más grandes. En los Estados Unidos también la subestimaron. Bueno, no tanto, no tanto porque el monstruo empezó acá pero allá casi no le pararon a la primera a New Hope. Cuando se arma este Juggernaut mundial empiezan a comprarlos pero ya estaban un poco tarde en el juego. Realmente a nosotros nos llegaron las figuras tres años tarde. Con el Imperio Contraataca dijeron todos los... También había un tema de importación que estuvo suspendida por un tiempo no se podían comprar cosas en el exterior Luis Herrera Viernes Negro bla 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 Cuando llega el Imperio Contraataca los jugueteros en Venezuela dicen bueno esta vez no me vas a agarrar con los pantalones abajo y compraron de más compraron exageraron en la compra No sabía eso Bueno, años de estudios del tema pero por eso es que es tan común conseguir cosas del Imperio Contraataca en Venezuela y muy poco el retorno del Jedi y unas que otras de New Hope pero lo que más consigues en Venezuela es del Imperio Contraataca porque cuando sale el retorno del Jedi todavía estas jugueterías tenían stock del Imperio Contraataca y Star Wars si yo tengo la Guerra de las Galaxias allá atrás pero yo quiero ver las cosas nuevas el retorno del Jedi es cómico porque el retorno del Jedi en Venezuela no es tan fácil de conseguir debido a eso y aquí son los que valen menos porque como fueron los últimos llegó un momento donde los niños ya pasaron a otra cosa empezaron a coleccionar otras cosas y son las figuras que valen menos realmente a la hora de conseguirla en Venezuela es al revés son las más difíciles de conseguir Wow yo me imagino que estamos hablando de todo esto y tuviste el especial que sacaron en Netflix ¿Cuál? sobre los juguetes de la Guerra de las Galaxias ¿De Toys and Meadows? Sí Sí, claro yo salgo en los créditos Oh my God pero somos competencia a mí no me gusta mucho hablar de ellos a pesar de que no competimos porque yo Plastic Crack no es competencia directa de esa serie yo creo que se complementa Claro pero pero no estamos en Netflix tiene mucho que ver por el motivo por el cual estamos en Amazon y no estamos en Netflix entonces no me gusta mucho darles créditos pero sí si tú ves los créditos del episodio de Star Wars precisamente hay una foto viejísima con mi colección No, pero entonces sí, bueno yo tenía tuve el alcoo milenario la estrella de la muerte un X-Wing y después ¿El X-Wing era limpio o estaba sucio? Sucio Ok ese es Imperio Contratable Sucio Bueno Es el que se estrella en Drago No, era sucio Más común en Venezuela Más fácil de conseguir dentro de lo posible Y por supuesto ya nada de eso existe Ajá Yo tengo ahí esa pregunta ¿Qué pasó? Porque todo el mundo tiene un cuento distinto se lo regalaron a mis primos se lo regalaron a la señora de la casa Yo creo Yo creo Yo creo Nada de eso existe Nada de eso existe Ni el recuerdo Yo Yo en cámara o no en cámara es imposible que yo no si hablamos de figuras de Star Wars que yo no haga esa pregunta ¿Y qué pasó con las cosas? Tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho eso está en una caja en un clóset No te imaginas la cantidad de cosas que yo he conseguido así Obviamente hay lamentablemente series como la que acabas de mencionar y otro tipo de cosas Hay muchas personas que tienen el error el concepto erróneo de que se encuentra una de esas cajas de zapatos llenas de figuras sueltas en un clóset y dicen Ah, bingo me gané la lotería No, no Realmente no es así No, no eso vale en centavos No tantos centavos pero si no vale no vale tanto como No, no No es como la gente cree que en el blister metidos todavía en el cartón Ahí sí Ahí sí Pero sueltos sin armas quemados Los niños venezolanos eran muy bestias también La cantidad de figuras que yo conseguí mutiladas no tiene nombre Bueno, es que era la guerra de las galaxias De hecho yo tengo un pana que él vivía en un edificio en los dos caminos y él tenía el halcón y yo le pregunté como siempre Ajá ¿Y qué pasó con el halcón? Y me dice Loco, un día jugando inspirado lo tiré por la ventana del edificio y obviamente cuando bajé esa vaina estaba hecho estrellando pedazos pedazos y no pero entonces las perdiste todas Sí Sí Ahora ahora sí tengo una historia porque mi tío mi primo que tenemos la misma edad y compartíamos los mismos juguetes y mi tío sí eran mucho más fanáticos de Star Wars Este es el primo que tiene me voy a adelantar porque no me conozco la historia pero este es el primo que tenía más jóvenes que tú Eh, sí Ajá Dale que me encantan estas historias porque siempre hay uno de esos primos un amigo o el chamo que vivía más abajo de la cuadra Sí, sí, sí él tenía más jóvenes que yo sin duda Esos esos todavía sí existen y se los trajeron se los trajeron de Venezuela a a Miami porque mi primo o perdón mi prima que es su hermana tuvo un varón y él heredó todos los juguetes de mi tío Ok Ok Y se los dieron al chamo Le los dieron al chamo por supuesto Mira, pero dire vamos a hacer un trueque yo les doy los nuevos yo le doy nuevos figuras nuevas que tienen mayor reticulación y todo y el que me los vieron Bueno No, lo que pasa es que están todos usados Bueno, pero ¿qué ojelo? Algunos desmembrados Sí, típico Pero Ok Déjame ver déjame ver qué hay porque puede ser que haya unas cuantas cosas El otro día vi un X-Wing allí y yo dije Mira Hello Beauty A mí me ha pasado muchísimo de que me dicen no, si yo tengo la maleta de Darth Vader todavía llena de figuras y me empiezo a temblar el ojo pero no me empiezo a temblar el ojo porque le voy a quitar plata a esta gente No, no, no Quiero jugar con el original Yo los quiero recuperar yo los quiero poner apropiadamente ordenarlos limpiarlos Esto es una elección Quererlos Quererlos, exacto darle cariño ¿Qué haces eso? En un closet tirado Si estás viendo el video o escuchando y tienes juguetes mándame un mensajito Llámano Llámano Les vamos a dar amor Les vamos a dar amor Ahora Ahora como papá Siempre veo en tus redes sociales que compartes cosas de Star Wars con tu chamo y tienes un varón de paso ¿Cómo es esa experiencia? ¿Brincas de tú ya como fanático ahora como papá de un niño que afortunadamente también le gusta Star Wars? Sí Háblame un poco de eso Bueno por supuesto todo empezó más o menos con el mismo proceso Naves espaciales soldados y los sables Lázaro porque pues yo lo introduje a él al concepto Guerra de las Galaxias muy chamo como todos los papás de hecho no tenía uso de razón y ya entonces él tenía la pijama el uniforme el juguete 1 el juguete 2 la mitad de las cosas de la pañalera eran de Star Wars todo era de Star Wars entonces por supuesto desde muy pequeño yo lo senté a él a ver juntos la guerra de las galaxias en el machete version en el normal version en el todas las versiones posibles vimos cada película unas 3-4 veces ¿en qué orden se las pusiste? en el machete quiero traer algo a la colación que yo hice que me pareció muy brillante pero en qué orden se las pusiste? en el machete order ¿en el machete order? ¿cómo es eso? ¿tú no sabes lo que es el machete order? no el machete order se llama así el orden el orden machete de Star Wars es ponerle el New Hope luego el Imperio Contraataca luego el ataque de los clones luego Revenge of the Sith luego Return of the Jedi y de último The Force Awakens ¿y por qué en ese orden? en el machete el orden preserva el cliffhanger del Imperio Contraataca mientras que usa las precuelas para hacer me están preguntando que a quién le doy una clase de Star Wars ¿quién tú dijo? entonces te permite te permite mantener el interés en en lo que sucede en el Imperio Contraataca búscalo el orden machete sí pero no yo no sugeriría eso nunca escuchando esa esa ese orden de película ¿cuál se lo mostraste tú? mira yo hice lo que pasa es que en el caso de él lo vimos de diferentes formas yo originalmente pero estaba muy chiquito se las puso en el orden en que se hicieron ok y las vio y normal o sea las vio como que algo para hacer con papá cuando ya estaba más grandecito empezamos a ver las guerras clónicas juntos el dibujo animado las guerras clónicas juntos entonces le gustó se quedó pegado con eso y dije ¿sabes qué? momento perfecto cada vez que podía metía un maratón pero se las puso en orden en el orden de numeral episodio 1, 2, 3 4, 5, 6 bla 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 la experiencia fue totalmente distinta sobre todo Vader yo eso lo he comentado ya en otros episodios lo he dicho muchas veces pero en el caso de Vader él crece él crece mirando a Anakin convirtiéndose en el comandante convirtiéndose en el Anakin de Ahsoka y por eso les encanta Vader pero le pegó que se convierte en Vader y él estaba atacado con Vader en Rogue One él decía coño este o sea era como que este es Anakin Anakin ¿por qué haces eso? a él le pegó mucho ya hasta mucho más grande este vimos las secuelas juntos no le gustó igual que yo tuvo la misma reacción de que no sé si es que venía ya con el con el chip ya yo lo había adoctrinado este sin embargo la última película como que le gustó más en el cine yo dije bueno si te gusta chévere yo lo aplaudo yo no ataco al que le guste las secuelas este pero yo realmente no como muy bien con ellas este en tu caso tú tuviste alguna experiencia distinta de cómo bueno lo otro que me pasó con él es con Boba Fett que él abiertamente me dijo bueno tu vaina o este tipo este tipo sale dos veces dice tres vainas y lo matan en mi caso fue la figura eso ya lo también yo lo contaba varias veces pero en mi caso fue la figura Boba Fett siempre fue uno de mis personajes favoritos y cada vez que sale Boba Fett sabes como que no puedes respirar y él nunca me entendió eso él nunca me entendió eso entonces a eso quería ver experimentaste cosas distintas al ver la película a través de tu hijo sí claro por supuesto bueno para empezar él él sintió la misma afinidad por Darth Vader la misma de la que estás hablando tú inclusive después de que se convirtió pero le siguió gustando como malo mira sí sí porque él entendía también todo este proceso de redención y de intentar salvar a la mamá y luego a la esposa y que tal vez sí se convirtió en un personaje maquiavélico o sea lo justificaba sí y utilizando la palabra maquiavélica como se tiene que utilizar el fin justifica los medios wow es peligro sí entonces sí y lo que más me gustó de haberlo vivido con él es que él se aficionó tanto por Star Wars que inclusive él sí se iba y se compraba los cómics y vio el universo paralelo y él llegó él llegó mucho más allá de lo que llegué yo entonces él conocía ya las subhistorias y los subarcos dramáticos y lo que sucedía en el imperio y lo que sucedía afuera y los otros jedis y se compraba las novelas cosa que yo no hice nunca él sí él sí se compró las novelas entonces y cuando fueron a ver las secuelas ¿cómo fue esa reacción? sí o sea además ya estaba como más grande le parecían chéveres porque sí no las criticaba y lo disfrutaba las disfrutaba pero para él sigue siendo la mejor el imperio contra ataca en serio le gusta el imperio contra ataca es la que más le gusta ahora tú crees que estas estas nuevas generaciones vamos a filosofar un poco más van a seguir afianzándose en esta en la saga tú le ves futuro a la saga porque sobre todo en el caso de marketing y la figura yo creo que el ipad ha sido el asesino principal de las figuras de acción con las nuevas generaciones este cómo cómo ves tú eso bueno de la figura de acción sí lo ves muerto no tiene futuro como como objeto lúdico sí no tiene futuro como objeto de colección porque ahora se lo están vendiendo a a a lo están vendiendo con otro fin ya no es ya no tiene el carácter lúdico que tenía antes ya no es jugar con los muñequitos y ponerlos así contra otros no ya no es eso ahora tiene por precisamente porque ha evolucionado o se ha transformado yo no sé si podríamos hablar de una evolución pero se ha transformado ha dejado de ser el objeto lúdico para ser entonces el objeto de colección como una adaptación más bien entonces claro sí se va a seguir vendiendo pero como un objeto de colección entonces va a ser decoración va a ser trade y con los nfts y con los todo lo que viene pues no te extraña que empiecen a tener un valor digital que antes no tenían entonces como objeto lúdico yo creo que sí ya no lo vamos a tener tanto a mí me preocupa porque en lo que yo he experimentado entrevistando coleccionistas de todas partes del mundo por muchos años es que hay un común denominador y que todo se sienta en nostalgia es como como te conectas con ese niño que eras cuando ibas a video color y agarrabas la figura y las olías hay un factor nostalgia que te traslada es como una máquina de tiempo te traslada a ese momento pero es que en el caso de ellos yo no lo estoy yo no percibo eso no lo van a tener no van a tener en 20 años en 20 años la nostalgia va a ser el app que usaban o te acuerdas de fortnite pero pero entonces no va a tener el carácter lúdico pero sí el carácter de colección entonces no va a tener ese ese elemento nostálgico pero va a tener otros entonces lo que se va a transformar sin duda alguna lo vamos a tener como un objeto lúdico no creo va a ser otra cosa sí vamos a ver pero yo sí creo ahora va a depender mucho y yo creo que está en las manos correctas de lo que había Disney tú crees que está en las manos correctas no crees que leímos la saga del imperio porque George fue el rebelde el que la hizo básicamente este es el indie film más costoso de la historia este él no quería caer en ediciones de los estudios él no quería caer en dejar que alguien establecer una narrativa y eventualmente sabes que después de ser multimillonario él mismo lo dijo en una entrevista yo le vendí mi bebé a los esclavizadores a los blancos básicamente esa fue la forma en la que se expresó tú crees que está en buenas manos no tengo nada en contra de Disney me llevo muy bien con Disney pero yo sí yo creo que está en buenas manos porque con George llega hasta el episodio 9 con suerte con suerte bueno pero él entra en una generación de relevo lo que está haciendo Filoni y Favre básicamente es seguir lo que dice el jefe y lo están haciendo muy bien sí pero yo creo yo creo que sin sin el sin la energía de Disney yo creo que esto llega hasta el episodio 9 es esa energía vamos a llamarla vamos a ponerle nombres antipáticos tal vez es esa energía capitalista esa energía de querer sacarle hasta el último centavo algo que pagué billones de dólares la que va a hacer que el universo se extienda y perdure de 1500 formas algunas las pegarán del techo otras no tanto a mí me parece que por ejemplo con Mandalorian lo abotaron de home run a mí me encantó pero ahí está George pero ese es el ADN de George ese es el tema Mandalorian es el librito con las instrucciones de cómo hacerlo de George eventualmente George no Rey no es eso no va a estar no es eso no pero eventualmente George no va a estar obvio por razones obvias entonces necesitas alguien que pueda llevar el librito de George con la energía de George más allá y yo creo que eso es Disney bueno Disney yo creo que tiene que darle todo el presupuesto Filoni y decir dale manejalo porque literalmente lo he dicho siempre él unió otra vez a la Jera ahora obviamente no tienes las figuras de antes pero yo sé off camera que todavía compras cosas ¿no? y que te guste mucho Star Wars Lego háblame un poco de eso y mira que Lego meterse con Star Wars Lego yo que soy hiper fanático de Star Wars yo evito el Lego porque ese es el último Black Hole a mi parecer no solamente es costosísimo oye porque es bien adictivo eso es la que no la pruebes porque ahí no regresa mira a ver si este no está terminado todavía porque es un work in progress ¿sabes qué es esto? a ver bueno no lo reconozco ¿qué le falta? ¿qué le falta? porque es un work in progress porque todavía le faltan un montón de cosas o sea no lo he terminado le faltan unas cosas aquí otras cosas aquí una cosa que se abre aquí bueno eso es obvio pero cuál es de cuál nave estamos hablando dime tú no sé me estás poniendo prueba con una ese naranja no te sé si parece un imagínate imagínate uno mirando hacia atrás y uno mirando hacia adelante es un snow speed ajá que cool pero muéstrame ahora la trompa lo que pasa es que claro por el video se ve los colores se ven se ven un pelo distorsionado ahí está era la iluminación es un snow speed y es el snow speeder grande qué cool qué cool esa nave es preciosa es preciosa es un work in progress no he terminado y cuando termine ese viene este ok qué cool que lo vas a poner al lado del del stone trooper ¿no? y qué tal qué tal el nivel de complejidad yo tuve en las manos el de Boba Fett y me pareció preciosa 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 no no tú dices como para armarlo tú o como para armarlo con tú sí el nivel de complejidad tú sabes que Lego se divide por niveles no no basic no no es basic pero está chévere ¿oh sí? vas a pasar un rato vas a pasar un par de días agradable ahí está el perfecto ejemplo Lego no ha perdido a los chicos todavía tú todavía puedes sacar una caja de Legos y pones a la lado a un niño y capaz y dejan el item y se ponen ahí a pegar bloquecitos ¿no? y lo más interesante es que entonces cuando entendieron que si el iPad iba a ser competencia ¿sabes qué? bring it on entonces ahora meto esto dentro del iPad y listo ponle apps y ponle cosas pero eso me lleva a una pregunta que yo sé que te va a encantar porque Star Wars como franquicia es un case story perfecto del marketing más brillante de la historia de cualquier producto suéltate que yo sé que ahí se une la fanaticada con tu carrera cuéntame no, no, no sin duda y lo puedes ver no solamente es más las películas son el comercial para venderte todo lo demás claro pero a veces eso es contraproducente cuando tú haces un comercial de dos horas y le cuentas una historia y generas lo más importante que tiene Star Wars es un link emocional genera emociones y me cuentas historias y tienes un storytelling como solamente lo sabe hacer George Lucas el resto no importa lo que hagas lo vas a vender porque hiciste el comercial de dos horas bien hecho que se conectó emotivamente que te está contando una historia cuando tú vas a ver el marketing moderno hoy en día hoy en día cuando tú vas a ver los casos de Harvard cuando tú vas a ver los gurúes del marketing que te están diciendo que es lo primero que te dicen storytelling y conecta con una emoción eso es lo que te dicen busca el libro de este año de marketing que te va a decir storytelling y conecta con una emoción pues el señor George Lucas en el 70 lo hizo y lo hizo muy bien porque aquí estamos nosotros 50 años después conectados a la misma emoción y al mismo storytelling todavía no han pasado 50 pero pero van a pasar 50 años y nos vamos a pasar mucho más y vamos a seguir hablando de esto tú sabías que las figuras de Kenner de Kenner solamente vendieron hicieron más dinero que las películas sí 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 es que es nuevamente lo que te digo las películas son el comercial de dos horas para vender los juguetes el merchandising la memorabilia la experiencia porque entonces ahora no es solamente que lo puedo ver en la película ahora lo puedo ir a vivir en Disney en el nuevo parque temático de Star Wars que supuestamente ya fuiste no yo no he podido ir al de Orlando porque cayó la pandemia y todo este tema todavía me parece medio ilógico ir a un parque de atracciones pero tuve la suerte de conocer el de Anaheim antes de la pandemia y fue una experiencia súper cómica inclusive cuando nos montamos en el había gente de marketing del parque cuando nos montamos en el halcón yo estaba en el puesto de copiloto entonces yo empiezo a darle instrucciones al que estaba piloteando y cuando ya llegó el momento de brincar en el hiperespacio yo le digo dale a esa palanca y tú literalmente el halcón lo manejas cada quien hace algo y cuando nos salimos los de marketing me dicen pero si la acabamos de abrir ¿cómo sabías tú que la palanca no, milenios ¿cómo sabías tú que esa palanca era la del hiperespacio? a ver te explico a ver ven acá chiquita ven acá bonita ven y te explico pero impresionante impresionante no conozco el de Orlando pero el de Los Ángeles me pareció me pareció estamos esperando que nos sintamos cómodos exacto exacto para ir allá entonces sí no, no, no sin duda alguna es el es el es de hecho es tan actual y tan vigente que la manera de comercializar las películas la manera de comercializar el merchandising la manera de comercializar los derechos que generan todas estas propiedades intelectuales eso nos los enseñó Star Wars eso nos los enseñó George Lucas sí, él famosamente en su acuerdo con 20th Century Fox él a cambio ya el budget se puso hubo un problema con el budget se quedaron sin plata gastaron más de lo que realmente tenían y él empezó a cortarse de su sueldo y él empezó a hacer un negocio él dijo mira, sabes qué págame menos pero dame el licensing a mí 20th Century Fox traía como como escuela a Flash la película de Flash Gordon la ciencia ficción antes de Star Wars solo vendía fiches y franelas y ni siquiera las camisetas se vendían en 20th Century Fox pensando que se estaba robando la piñata le dice sí, sí agarra la licencia es un pendejo que no sabe lo que está haciendo ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? toma tu tomate toma tu tomate es que es así es así entonces él nos enseñó cómo se hace la comercialización no hablemos solamente de las figuras de plástico o los juguetes no, no cómo se comercializan los derechos de explotación de una propiedad intelectual Carrie Fisher famosamente en uno de sus libros en una no me acuerdo cuál de sus biografías creo que es en The Princess Diaries dice ella hizo un comentario que a mí me fascinó porque ella decía que en los 90 principios de los 90 finales de los 80 ella sentía que cada vez que se miraba en el espejo tenía que mandarle 20 dólares a George Lucas porque llegó un momento que ella salía y veía su cara en todos lados y ella decía a mí no me da nada porque a ellos le dieron un solo cheque no le dieron royalty por eso él no le dio royalty a nadie por eso ahora que tocas lo de licensing porque para allá iba este recuerdo que en uno de los pocos masters que yo hice sobre licensing me encantó porque las primeras los primeros ejemplos que pusieron fue precisamente Star Wars cómo asegurar una propiedad intelectual cómo blindarla y no solamente cómo venderla eventualmente ahonda un poquito en eso date ya sé que eso es lo tuyo bueno mira como te estaba diciendo fue una clase magistral como tú lo acabas de decir a George Lucas le dieron como forma de pago la toma maneja tú la licencia tú nosotros nos quedamos con la película tú haces todo lo demás entonces claro en ese momento cuando tú dices bueno mira la gente está pagando para ir a ver para ir a ver un comercial de dos horas la gente paga bueno con eso se queda el cine pero es que ahora yo voy a convertir esto en loncheras en lápices en franelas es lo último que voy a empezar a producir y ahora hoy en día entonces lo convierto en las empresas de productos McDonald's todo el mundo quiere un pedacito de eso porque entienden que nuevamente la conexión emotiva y el storytelling va a hacer que las ventas de cualquier cosa a la que le pongas el tabón se van a disparar y es bueno aclarar porque me ha pasado me ha tocado aclararlo en reuniones en proyectos en cosas que muchas veces muchas veces sobre todo los inversionistas piensan que este bueno pero sabes que yo no me quiero meter en serio porque mi negocio no es hacer loncheras o mi negocio no es hacer franelas o mi negocio no los venezolanos porque los venezolanos le meten a todo pero realmente ese tampoco es el negocio del licensing el licensing es el derecho del uso de la marca el derecho a usar el que hace la lonchera te paga para que le pongas el logo ahí de eso se trata o sea de eso se trata el que hace las loncheras inclusive las marcas famosas que hacían lonchera se voltearon y dijeron mira no importa que tan famosa pueda ser yo en estos días fíjate en estos días te voy a contar una cosa que me pasó hace dos semanas no 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 como bien sabes soy fanático del Real Madrid el Real Madrid Adidas Adidas compró los derechos para la utilización de las figuras de Star Wars en algunas de sus prendas deportivas Adidas Adidas es el que tiene los derechos hicieron una colección especial en la que Adidas con los derechos de Star Wars Adidas fabricante del uniforme del Real Madrid la juntó a las tres marcas Adidas Real Madrid y Star Wars sacaron una colección muy limitada de las camisetas del equipo de básquet del Real Madrid de básquetbol de básquet son tan importantes como las del fútbol porque en Europa pues el Real Madrid en el básquet es un equipo muy importante me entero obviamente tener varios cuartos llenos de juguetes y cosas me aleja totalmente el deporte no tenía hoy es como dicen en inglés I was two day years old cuando me enteré que el Real Madrid tenía un equipo de básquet hoy me entero Luis Fernández no me mates y muy importante pues sacaron una colección especial con las figuras de Star Wars en la camiseta del básquet del Real Madrid habrá durado dos días dos días yo la vi yo la vi una mañana no sé del martes yo dije ay me la voy a comprar porque me gusta mucho el martes en la mañana yo dije pasó el martes porque entre una y otra cosa pues no me volví a meter en la tienda me meto el miércoles en la noche agotada dice what agotada agotada en todas las formas tallas sizes no hay más para que tú veas que una marca tan poderosa como Adidas una marca tan poderosa como el Real Madrid pues solamente tienen que pegarle una cosa más y esa cosa más que fue Star Wars no me acuerdo la marca creo que fue Columbia pero una de estas marcas famosas de abrigos hizo hace un par de años Columbia la que hizo el de Hot el de Hot el de Hot sacaron una réplica una réplica de los jackets que usaban el jacket de Han Solo no mentira el de Crew también un montón de dólares eran carísimas eran como 600 dólares yo recuerdo que yo dije voy a ir a verlas yo dije lo mismo yo dije voy a ir a verlas pero me da dolor mi vida he pagado 600 dólares por una chaqueta este voy a ir a verlas por no dejar voy a ir a verlas jamás estuvo disponible eso eso estuvo sold out siempre hasta que se acabó desde el día uno yo nunca se las vi a Gustavo es en Seattle pero jamás jamás la vi en una tienda eso voló voló entonces claro una marca tan poderosa como Columbia que tú dirías bueno que falta le hace pues mira mira y vas a tener entonces a un montón bueno no te vayas tan lejos no te vayas tan lejos la camioneta Rogue de Nissan Nissan utilizó Star Wars ah there you go culpable culpable caer redondito tan poderosa como Nissan de hecho le pegué una etiqueta de la rebelión al lado entonces Rogue One tal cual entonces ves entonces y no es que Star Wars haya decidido hacer carros o chaquetas o abrigos perdón si nos están viendo en México en México te acuerdas de eso en México por el tema de la chaqueta voy por la chaqueta a la habitación y todos los mexicanos y que voy el abrigo voy por el abrigo voy por el chaleco o Adidas con los uniformes del Real Madrid entonces es eso es esa clase de conexión emotiva que genera un fenómeno de audiencia un fenómeno emotivo un fenómeno de storytelling que 50 años después 40 y cambio tantos después todavía sigue vigente todavía está aquí todavía estamos comprando juguetes todavía estamos viendo las películas y todavía estamos yendo al cine y viendo The Bad Patch y viendo Mandalorian y cuando tú ves que Disney pone las películas de Star Wars solamente exclusivas en Disney Plus eso es lo que hace que hoy en día tengan entonces no sé 60 millones de suscriptores ya ni sé cuántos llevan pero ahí están ahí están más vigente que nunca supuestamente una gran porción de esos suscriptores de ese canal vienen por Star Wars pero no nos olvidemos que es culpable yo también culpable pero no nos olvidemos que si tú tienes una niña en casa tú tienes una niña en casa tienes que tener Disney Plus porque es donde están todas las princesas entonces es el el capo más grande en este momento en términos de contenido acabas de mencionar a Marvel y cuando te echas hacia atrás veo el escudo del capitán que tal esta es la otra afición Bucky mira me llegó esto casualmente antes de ayer y no lo había comprado por por huevón me llegó Bucky tres tres cuartos que cool ya viste claro la vi todos los viernes me encanta esa onda también de ponerla todos los viernes pero que te pareció a ti Bucky and the Bucky and the Winter vamos a llamarlo así The Falcon and the Winter me encantó me encantó me encantó me encantó además es una muy buena manera de abordar la situación con todo y qué ciencia ficción héroes you name it ponle lo que tú quieras pero es una manera muy interesante de abordar la injusticia social y racial que se vive en los Estados Unidos sí a mí me encantó que se fueron por ese lado hay mucha gente que las critica por eso que tenía agenda pero me parece maravilloso el poner el que la historia de la serie te venda algo tan cierto como el de ponerle el escudo del Capitán América una persona de color que sea todo un problema que siquiera él se lo creía ya dice bastante a mí me encantó a mí me encantó en las historietas porque la manera la manera natural de hacerlo lo hicieron sutil no lo esforzaron a mí me encantó entre la fanaticada en el tema de Marvel hay un poco de roce con esta decisión porque a pesar de que estaba ticiado yo considero brillante a los que están detrás de todo el tema de Marvel porque ellos se la inventaron hace muchísimos años se han escudado de que no se metan el estudio y los dejen hacer pero desde el momento en que el Capitán América estaba trotando en frente del Washington Memorial y le pasa por un lado al halcón varias veces y empieza esa relación entre ellos desde ahí empieza el build up para este momento que vemos ahora del halcón convertirse en el Capitán en las historietas no fue así en las historietas fue Bucky y ni siquiera fue Bucky que se convierte o abiertamente era Bucky que se convertía en el Capitán de hecho en las historietas lo manejaron en una época como una forma de mantener a la población y sobre todo a los malos un poco engañados de que el Capitán no estaba o de que el Capitán nada Bucky se pone el traje y él actúa como que si era el actual Captain eventualmente también tenía Serum tenía Serum y tanto todo aquello pero como lo han manejado me parece sensacional sensacional y por supuesto nuevamente una demostración más de que yo sí creo que en las manos de Disney está el futuro de Marvel y de Star Wars porque lo saben manejar muy bien le saben meter esa sangre que necesita cuando dejan que las personas a cargo de su trabajo en el caso de Marvel en Marvel los están dejando trabajar pero es que siempre es que es una ruleta bien extraña porque cuando te sale una película mala entonces es donde empiezan a meterse afortunadamente le ha ido bien y ojalá sigan le sigan yendo bien me parece que lo están haciendo brillante el que te tiseen el que te hagan un chis de 10 películas para llegar a un momento un arco narrativo eso jamás se había visto en la historia del cine desde mi punto de vista Endgame para mí es una obra de arte precisamente por eso por esa combinación de marketing de storytelling y de construcción a pesar de que mucho Francisco debe estar en este momento viviendo así a la pantalla un gran amigo mío que estuvo en uno de los episodios anteriores a pesar de que se aleja un poco de la versión de Thanos en las historietas y que tiene como esto fue como una versión de hay muchos que no le gusta como en el caso de Frank yo creo que les quedó brillante siempre vas a tener detractores siempre vas a tener los más puristas siempre van a decir eso no es lo que está en el cómic o eso no es lo que yo con Star Wars yo con Star Wars yo soy así con Star Wars o eso es lo que no quiso el señor Lee o está bien pero es que tú estás haciendo no solamente para los porque si te quedas en el Hardcore Fan no vas a ser el producto de masas que tienes que producir para que entonces la leyenda continúe porque si me quedo en el Hardcore Fan se va a morir en el Hardcore Fan pero tú pasas la antorcha lo que pasa es que hay formas de hacerlo yo creo que ya ya todos los fanáticos estamos de Star Wars estamos como con un poco más de tranquilidad ok después de haber visto Mandalorian me quedo tranquilo Bad Batch está espectacular no quiero hablar mucho de eso porque no se los quiero quemar a los que están en Sudamérica que todavía no lo han visto pero ya hay un como un poco más de reassurance de que ok esta gente ya entendió de que tiene que escuchar y que tiene que irse por este lado pero oye mira que fracturaron esto me fracturaron a la fanaticada en dos y fue precisamente ego y decisiones de ella y se vuelve a unir porque es tan tan poderoso el el ese esa emotividad y esa y ese sentimiento que se genera que si se fragmentaron en algún momento a uno no les gustó las secuelas a otros les pareció que The Phantom Men era una basura pero aquí estamos aquí estamos todavía conversando hablando y si hay que sentarse a ver Phantom Men otra vez las vamos a ver otra vez y si vamos a ver a a a a las 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 precuelas las volveremos a ver y se las mostraremos a nuestros nietos y aquí estaremos dentro de 60 años yo estoy tratando de hacer las pases con la secuela yo lo estoy yo mismo me estoy metiendo la píldola cuando yo leía las historietas de Marvel que eran unas historias raras ya esto lo he dicho también muchas veces me da miedo repetir pero yo estoy tratando de verlo como que este es el universo expandido porque realmente como canon yo no creo que yo nunca acepte a las secuelas como canon yo todavía a lo a lo a lo al odyssey estoy esperando de que en algún momento digan sabes que vamos a resetear no pasó nada eso queda como expandido y volvemos a hacer la secuela dáselas a Filoni dáselas a Filoni a Baby Yoda ¿te gustó Baby Yoda? cuéntame el momento Luke hablemos del momento Luke ¿cómo fue su experiencia de ver a Luke regresando en el Mandalorian? yo me lo esperaba ¿en serio? sí ok a mí me da una sorpresa yo me lo esperaba precisamente porque porque yo sentía que el Mandalorian era lo más lo más George Lucas que yo había visto en los últimos tiempos decía lo va a traer va a traer a alguien va a traer algo que nos va a dejar a todos así como que yo sabía que algo iba a pasar que algo iba a traer y entonces ya al final o sea mira ya se va a hacer Luke yo no yo super es que yo estaba comprometido obviamente en mi caso estaba comprometido porque en el episodio anterior Azocas da la explicación de que ella no puede de que ella no lo puede cargar y que tiene que ir a este sitio donde iba a ser como un faro de repente y ella dice de repente atrae a otro Jedi a pesar de que ya no quedan muchos ya están todos extintos entonces yo dije como es Filoni y es Azocas y nos estamos yendo por esta esquina ella menciona a Tron también en ese episodio es capaz y traen a Ezra de Rebels ahí es donde yo había apostado en el caso te lo iban a conectar emotivamente directo al corazón pero es que me hubiesen sacado a Ezra y yo particularmente también hubiese pegado a Laridos porque era un hard fan claro pero mira lo que pasó con Bo-Katan Bo-Katan sale y los que no la conocieron en Rebels o en Clone Wars les gustó y le encantó yo pensé que iban a hacerme lo mismo con Ezra me llama la atención durante el episodio de que están literalmente todos reunidos ya en esa última secuencia y Ahsoka no estaba yo que raro que hacen una reunión de los personajes principales de todos los arcos pero no tienen Ahsoka cuando veo que llega Lexwing mi apreciación fue bueno al fin trajeron Ahsoka en lo que yo vi ese guante negro loco empezaron a salir las likes me agarraba mi novio y mi mamá me viven así como que aunque pero fue un momento muy emocionante de verdad ver a Luke de regreso es el look también lo he repetido lo he dicho muchas veces pero es el look que no nos habían dado tenía casi 40 años esperando ver ese look ese look que al fin nos dieron pero bueno Dani coño de verdad que cool que cool a pesar que ahora de este nuevo formato pero retomar esas conversaciones detrás de escena que teníamos en los aviones o detrás del escenario y hacerlo ahora a través de estos medios que cool que hayas dado un poco de tu tiempo yo sé que tú eres full ocupado y me encantaría me encantaría repetirlo vamos a volver no, ¿cuándo? segunda parte tenemos que hacer la secuela es así bueno, porque todavía hay mucho de qué hablar porque hemos hablado de la galaxia de plástico pero me encantaría en algún momento traer de repente no sé si podemos hacer una cosa múltiple traernos o a un experto en sociología lo hice para chats pero estoy abierto para hacerlo en español lo hice para chats y quedó muy bien en plastic chats tengo un sociólogo que precisamente usa los juguetes en sus sesiones y fue alucinante esa conversación y después podríamos hacer otro en el que nos traemos porque a mí el componente religioso de Star Wars me encanta y me encanta porque yo he descubierto ahora a esta edad he descubierto el budismo he descubierto la meditación y he descubierto aquello de que la fuerza está en ti que aunque parece una cosa de George Lucas y de una guerra de las galaxias suena efímaro pero no cuando tú cuando tú ves por ejemplo y empezar a utilizar los ejemplos de algunas de las películas cuando tú dices cuando dices que la fuerza está en ti concéntrate eso es eso es la mente la gente toma y creo que es parte de lo brillante de todo eso la gente toma las escenas de Yoda obviamente tienes que ser muy fanático y tienes que indagar un poco como para para ver más allá de la profundidad pero si tú de una manera muy superficial o muy distante observas las escenas de Yoda tú dices es un actor hablando con un puppet literalmente y cuando estaban grabando en el momento que estaban en Londres en un estudio en Dagobah con Mark Hammond el mismo Mark Hammond se volteaba decía como que uy aquí se nos fueron los tiros en esta segunda versión porque estoy hablando con un puppet nada más y nada menos que el que hacía Frank Ross el mismo que hacía Miss Peggy en The Muppets pero cuando tú cierras un poquito los ojos y no ves esa parte del obvio y escuchas realmente lo que está diciendo Yoda y dices coño aquí hay un nivel de profundidad impresionante impresionante entonces sería sensacional mantener esta conversación pero ya no desde el lado lúdico o de marketing o del fenómeno que representa sino entender alguien traernos a alguien que entienda desde lo más profundo Joseph Campbell por ejemplo y entonces nos hable de la evolución de lo religioso dentro de Star Wars exacto si podemos hacer un episodio sobre eso de hecho no me quiero extender pero tengo libros dedicados nada más al aspecto religioso como tú sabes yo estudié teología de manera opcional no soy creyente pero tengo libros dedicados únicamente al aspecto espiritual y religioso dentro de Star Wars que no no se identifica con ningún bando y después que yo no sé si de esto lo has conversado antes en el pasado la influencia de directores como Akiro Kurosawa dentro de la película dentro de la película Star Wars y una y dos personajes que están yo no diría que marginados porque es como muy fuerte la palabra pero son dos personajes que están presentes a lo largo de todas las secuelas y que son como los androides C-3PO y R2-D2 eso fue uno de los que más lo pegó en la secuela a ellos los abandonaron ellos son el punto de vista ellos son la línea conductora ellos son los que mantienen la línea de las de las seis películas es la aguja es la aguja cuando nosotros manejamos obviamente ambos hemos estudiado esto cuando nosotros manejamos y nos preparamos en cómo hacer una una columna de una estructura narrativa vemos este tipo de factores porque son de ahí se sobresalen como que flotan ¿no? y se entiende Trippio y R2-D2 son la aguja literalmente que y la todo todo el cuento todo el cuento y a mí me pegó mucho eso en las secuelas también lo he dicho varias veces de que coño R2-D2 va a pagar me lo tomas me va a pagar me entiendes pero sí yo encantado yo hacía esto hace veintipico de años con un grupo de amigos en Valencia y lo hice aquí también este que pasábamos nos reuníamos solamente a hablar hablemos esta vez solamente de naves y no le parábamos a más nada y veíamos las películas solamente analizando las naves tenía novia era un chico normal no me hacían bullying yo era el bully nada que ver pero pero sí me encantaría tener un debate religioso sobre por favor maravilloso por favor vamos a buscarnos y alguien que se va de Joseph Campbell Joseph Campbell no solamente eso agregar el factor Campbell sería maravilloso el héroe de las mil caras pero hablar de de esa filosofía y de esa parte tan profunda que tiene la religión dentro de Star Wars encantado I mean digamos cuándo cuadremos off camera may the force be with you my god master igual brother de verdad que encantado de volverte a ver encantado de conectarnos de esta forma y bueno ya sabes que se repita por favor un abrazo y que la fuerza los acompaña a todos es así un abrazo déjenos sus comentarios escriban en el discord digan que quieren de que quieren que hablemos se me olvidó el plug este dejen aquí escriban aquí aquí abajo aquí abajo díganos de que quieren hablar con el lado juguetes qué línea quieren que mencionemos hemos hecho ya dos este quieren que hablemos una línea específica por favor leemos todos los comentarios todos los que estamos involucrados aquí todo el mundo está leyendo todo un gran saludo a todos los que están apoyando a todos los que le dan like a todos los que le dan subscribe recuérdense todos los jueves en Connect Tornado y al día siguiente sale el podcast este aquí estamos muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo bye gracias por apoyarnos sintonizando galaxia de plástico para más información vayan al Facebook estamos como Plastic Universe o en Instagram como Plastic Crack Film y recuerden galaxia de plástico estará todos los miércoles acá en Plastic Universe y al día siguiente en Spotify Apple Podcast iHeart Radio Amazon Music y muchos muchos más el podcast se publica al día siguiente de que el video salga en YouTube suscríbanse denle a la campanita denle a like y todo lo demás que se hagan en estas cosas para que nos apoyen nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico y el video no no Gracias.